mi gente ustedes saben que este cabrón es de mi favorito también el sair y salió un tema que este tema en verdad yo ya lo he escuchado ahí en el estudio crecía pero esto es un palo mi gente salir crees y no esto un palo y salió ya el vídeo lo tengo que escuchar y la madre más de la música todos los días porque lo que se viene está fuerte y te poco y yo cabrón acuerda que estábamos el pari qué pasó con la chamaca de sacerdote pero se dicen se fueron ya la intro esto se fueron flow netflix quedó que es duro pero el vídeo está duro pero aquí fue trubius no el director ese director muy duro qué pasa con la chamaca de sacerdote no no salir hay que grabar hay que grabar una muy es que como como yo tengo amistad con los dos con estos dos cabrones sabes por eso como que me sale la sonrisa pero no duro duro como está empezando señores este era de los temas que más estaba esperando es a ir loco que conmigo que se desenvuelve que él no sirve que era su resuelve y 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 también en verdad y saludo al productor turbo dime turbo muy duro ese cabrón ese cabrón muy duro y 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 rompió no rompió rompió lo más duro no 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 hace falta hablar más rompió uff está crecía lucia uff